Las barreras que nos invitan hoy Gracias Pueblo de Hilo, gracias Puerto de Hilo por tu cariño, por tu respaldo, lo llevo siempre en mi corazón Que viva Hilo, que viva Hilo, que viva la región Moquegua, que viva la dignidad de los hermanos del Puerto de Hilo Gracias Gilea es la esperanza